Era la celebración del Día de la Familia en el Centro Escolar Marcelino García Flamenco en Santa Tecla y llamaron al embajador de la risa más carismático, Soñador. Es muy hermoso ver que un niño se acerca, lo abraza, porque me siento como un niño más. ¿Cómo se le llama a un pollito de saco y forbata? Se llama pollitico. Pero bajo este traje de colores se oculta la más seria de sus facetas. Soñador también es policía. Conózcalo sin maquillaje. Tiene 18 años perteneciendo a las filas de Los Azules. Sale a patrullar las calles de Santa Tecla, pues está destacado en la subdelegación del municipio. En escenas cuando hay tipos de hurto, se registran a personas que parecen sospechosas. Es una habilidad que no lo tenemos todos. Me ayuda mucho porque rompemos esa barrera que existe entre más que todo entre el niño o el joven, con las autoridades o con la policía. Al poco tiempo de ser agente, descubrió su otra vocación, la de hacer reír. Ameniza fiestas como parte del programa de prevención para formar a través de la diversión una generación sana. Y así se gana el cariño de los más pequeñitos. Es chistoso, pero nosotros no conocíamos que era policía. ¿Te gustó todo el show? Sí. Ahora vamos a echar este fresco en este muro. También hace juegos para despertarles la mente. Que se olvide que no desayunó. Aquí se le olvidan todos sus problemas o que su papá está enfermo. Así Luis se mueve en sus dos trabajos, llevando tranquilidad y dosis de buen humor. Todo mover el cuerpo, todo mover el cuerpo, todo mover el cuerpo, todo mover el cuerpo, todo mover el cuerpo. Con su carisma, Luis Chicas, el soñador se ha convertido en el policía más gracioso de toda la corporación. En Santa Tecla, Liliana Díaz, Código 21.